Damos todos los agradecimientos por este hecho de haber logrado el primer lugar en metas de dirección de formación como centro de comercio y servicios a nivel nacional. Por tantos años de reconocimiento, 20 años que llevamos en la subdirección del centro y la verdad llegar con un centro muy pequeño, donde solo existían muy pocas carreras, muy pocos técnicos y muy pocos tecnólogos. Sí, teníamos en esa época entrenamiento deportivo, contabilidad, era lo más fuerte, teníamos archivo y secretariado. Ahora es un centro grande, es un centro con una línea de producción, con una sede muy grande que es la sede de la Escuela Gastronómica y Turística de Melgar. Un agradecimiento a todos los que trabajan, a la directora, a la dirección regional y a todo ese equipo. La parte administrativa que nos apoya y que es el soporte para el centro de comercio y servicios. Nuestro centro de comercio y servicios ha sido reconocido a nivel nacional como el primer centro en el país en cumplimiento de metas y en ejecución. Es el resultado del trabajo de un equipo muy comprometido, de instructores, de administrativos y de aprendices muy pilos que han venido a esta entidad a recibir formación de calidad y pertinente. Muchas gracias centro de comercio y servicio, muchas gracias maravilloso equipo de trabajo. Esto es Avanzar con Dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.